¿Cómo está mi querido serie? Bien, ¿y tú, Víctor? Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Miren, señores, vamos a comenzar hablando de la serie de Los Murdos, que me volvió a conectar con ella, y a ver los tres capítulos de Alex Murdo, quien asesinó a su hijo Paul y a su esposa. Pero en medio de la serie descubren que este tipo, bueno, no solamente, claro, no le podemos contar qué es lo que ocurre en los tres capítulos. En el primer capítulo, en realidad, ya ustedes saben, todas las personas que hemos visto, conocemos acerca de esta noticia de Alex Murdo, el abogado de Carolina del Sur, miembro de una familia de abogados, desde sus tatarabuelos y de fiscales de esa ciudad llamada Hampton, que está ahí en Carolina del Sur. Tenían una oficina de abogados muy poderosa, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos era que, o nos damos cuenta cuando empezamos a ver la serie, es que ellos eran capaces de cambiar los hechos y desaparecer personas. Resulta que lo llevan a juicio porque él llama al 911 diciendo que alguien asesinó a su hijo y a su esposa. Y resulta que a partir de allí se descubre que, bueno, alrededor de su familia hay una gran cantidad de asesinatos, desde el hijo, evidentemente, y la esposa, hasta uno de los mejores amigos del otro hijo, que se llama Buster. Recuerden que en el juicio, cuando él le dice, I'm sorry, I'm sorry, le dice a su hijo Buster. Si no habíamos visto la serie, solamente vemos que está el hijo allí, que él le está pidiendo disculpas. Pero no nos hemos dado cuenta que Buster también estuvo involucrado en un asesinato de uno de sus mejores amigos, que al parecer tenía una relación con él. Eso lo van a ver en el tercer capítulo de esta serie que se llama Los asesinatos de los murgos, que está en Netflix y que muestra también cómo asesinaron al ama de llaves, supuestamente la esposa de Alex Murdoch, empujándola por las escaleras. Entonces, bueno, estamos hablando de Paul, que es el hijo. Estamos hablando de la esposa, estamos hablando del ama de llaves, también del mejor amigo de Buster, pero resulta que en un... Y eso sí aparece en el primer capítulo, en un viaje que tenían en lancha. Paul y sus mejores amigos, murió Mallory, que era la novia de Paul, porque se salió de la lancha. O sea, ahí... Y esos son los que vemos en la serie. Imagínense en todo este tiempo cómo el abuelo de Paul cubría cada uno de sus deslices, deslices de su vagabundería, con el súper bufete de abogados que tenían. El tío está involucrado en cómo... O sea, el hermano de Alex, el tío de Paul, el tío de Boston, cómo trataban de tapar los crímenes para salvar a la familia, y además cómo el poder de una familia puede... No, y como tú decías, Víctor, efectivamente, en Carolina del Sur, sí, el poder que tenía esta familia Murdo, que eran muy... Bueno, eran prácticamente los dueños de Carolina del Sur, con además que eran mil millonarios, y tenían terrenos, eran dueños de botes, eran dueños prácticamente de Carolina del Sur, pero históricamente la familia tiene dinero de muchísimos años atrás y también eran, como quien dice, los que dirigían toda la justicia del país. Y por eso es que de alguna manera ellos permiten que... Oye, este señor Murdo hace que se cambien algunas de las decisiones que se tomaron, y bueno, pero al final se logra su detención, porque, bueno, digamos que se descubrió que él mismo habría asesinado a su esposa y a su hijo. Para aquellos que quieran saber, que están preguntándome muchísimo, se llama Los asesinatos de Murdo. Murdo se escribe M-U-R-D-A-U-G-H, Murdo. Para aquellos que quieran buscarlo, está en Netflix, es una docu-serie, porque es una serie de, como bien decía Víctor, de tres capítulos, tipo documental, ¿ok? Así es, bueno, que es lo que se ha lucido Netflix como plataforma y se ha diferenciado de las otras plataformas con estos documentales, aunque HBO también hace excelentes documentales, pero Netflix tiene una gran cantidad impresionante de documentales, de hecho, que se están lanzando ahora. Yo había comenzado, comencé a ver el primer capítulo de, bueno, una parte del primer capítulo, como lamentablemente, el primer capítulo de una serie acerca de la masacre de Waco, Texas. ¿Ya la viste completa? Brother, bueno, yo esa historia, claro, la recuerdo, porque, por supuesto, era un niño cuando ocurrió eso, o era un chavo, pero estaba, eso fue en el 90 y algo, ¿no? Estaba todavía estudiando y comenzando a trabajar en esto, y a mí me impactó mucho el caso como tal, y empecé a buscar información, y cuando salió, yo vi una película hace algún tiempo ambientada en este caso, y ahora que salió el documental, que es también similar, en el sentido de que son pocos capítulos, guau, hermano, o sea, toda la investigación que hay ahí, además que hay imágenes inéditas en ese documental. Así es, y además de un allanamiento, ¿verdad? Que se suponía que iba a durar, o no sé yo, si ahora, unas cinco horas, duró, ¿sabes? Casi dos meses, o sea. Exactamente, 51 días, exactamente. Y además, bueno, habla mucho de cómo las personas se dejan convencer por este tipo de líderes que terminan llevándolos al desastre y a la muerte, y en Estados Unidos se ha visto que muchísimas oportunidades, Charles Manson, este hombre, o sea, hay muchos que convencen a sus seguidores y crean sectas, y terminan en esta, bueno, esta fue una super masacre. Efectivamente, o sea, que digo, porque es que en este caso particular, el caso de Waco, Texas, este hombre se juraba ser el... Jesucristo, ¿no? Él decía que era Jesús. No, no, increíble, increíble. Ojo, decía que era Jesús, pero hacía de las suyas, como bueno, pues. Increíble. Tenía, tenía... Tenía un harén. ¿Ah? Tenía un harén. Tenía un harén. Tenía un harén, era el esposo de todas las mujeres. No, 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 increíble. Y de mujeres y niñas, que es lo más triste de todos. Sí. Y, bueno, ahí... Parte de... Lo que más impresionante también son las personas a las que él había convencido y que ofrecen su testimonio en este documental acerca de esa masacre de Waco, Texas. Realmente impresionante. No se lo pierdan. Yo comencé a verlo. Este fin de semana voy a terminar de verlo porque también es una docu-sirie al estilo de... del misterio de los asesinatos de los murdos, que también impresiona que la exnovia de Paul, la mejor amiga de la exnovia de Paul, el exnovio de Mallory, en el caso de la serie de los murdos, son quienes ofrecen los testimonios y, por supuesto, bueno, sus papás y detectivos privados. O sea, eso es un trabajo impresionante. Yo recuerdo cuando recomendábamos, Sergio, el documental de Marilyn Monroe, que yo les dije, ese documental también está en Netflix, están también hechos y tienen tantas entrevistas de personas que tuvieron que ver con todos estos personajes que hacen que tú entiendas mejor, por ejemplo, Blood, la película acerca de Marilyn Monroe. Cuando ves ese documental, que está en Netflix también. Entonces, bueno, esas son dos de las recomendaciones. Bueno, pero es que te digo, como tú bien comentas, Víctor, hay muy buenos documentales y que te ilustran, sobre todo porque no es lo mismo ver una película, porque el documental, cuando están basados en hechos reales, que ver todo un documental donde incluso te involucran no solamente, digamos, dramatizaciones, sino que también hay testimonios de personas que vivieron la situación en todos estos documentales que de los cuales estamos hablando. Hay muy buenas opciones en documentales, no solamente en Netflix, como tú bien comentabas, creo que efectivamente tiene como que un tope allí, pero SBO y otras plataformas también tienen muy buenos documentales que los invito a que los vean. De verdad que son muy, muy buenos. Así es. Así es. Y bueno, este... Dime. No, no. No, increíble como la gente de la película Barbie que se estrena el 21 de julio ha desarrollado ese póster y la forma de que tú hagas tu propio póster con inteligencia artificial y se ha lanzado esa súper campaña de marketing boca a boca acerca de la película protagonizada por Margot Robbie en la que todo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente muestra su lado de Barbie o de que yo te pregunto. Yo he visto ya a varios amigos y colegas en esta nota de publicar una foto de como si fuera Ken o Barbie. Yo lo decía, yo no entiendo qué es esto, qué es lo que hacen, porque pues, yo vi, ¿a quién vi esta mañana que dije, pero qué es esto? Déjame ver quién me sale por aquí porque vi a varios, aquí tengo la de nuestra querida Karen Martelo, ahora todos aparecen haciendo esta publicación de Barbie o de Barbie o de Ken, dependiendo, pero esto es el mercadeo de la campaña. Marketing puro y duro y pero también nos ilustra bueno, cómo se se tienen que usar las redes sociales para que la gente comience a hablar de tu película. Barbie es una película que ha llamado muchísimo la atención y que y que bueno, tiene allí de protagonista a una de las Barbies de carne y hueso de nuestra época, Margot Robbie, una actriz que ha tenido ha tenido la suerte de protagonizar muchísimas películas y también es una una muñeca ícono que todo, absolutamente todo el mundo que no estoy muy enterado, lo que viene es una película con Margot Robbie como Barbie. Como a ti te gusta, una película como a ti te gusta, no una película como dijiste la semana pasada, ¿cómo? La de Mario es una película de animación, ah, no, chica. Ah, es la voz lo que pone el tipo, no, lo que pasa es que las películas animadas bueno, son para chamos y ya yo no tengo chamos, entonces claro, de niños, pequeños, a ver, Víctor, cuando mis chamos eran pequeños, mira, yo no veía, yo iba al cine era ver películas infantiles, ya después de este, o sea, ya yo no iba más a ver otra película que me escapaba yo, con Patio, no, no, eso no existía, lo que eran las películas, todas las películas, todas las películas animadas las vi, entonces claro, ahorita, bueno, ya uno, oye, ya son chicos tan grandes, que ellos ven lo que quieren y bueno, ya me tocará otra vez cuando venga el nieto que viene por ahí, así que de pronto me tocará otra vez ver películas de chamos. La gente que no tiene, que no tiene hijos, que no tiene hijos, no, no entiende bien cómo eso cambia absolutamente, por ejemplo, tú no puedes poner nada que no sea lo que quiere ver Isabela o Alan en el televisor porque es aburrido todo lo que tú escojas que no sea lo que ellos quieren ver. Papi, eso es aburrido, eso es aburrido. Eso es aburrido, sí. Un poco en el ámbito. Pero entonces la película de Barbie es con, es en carne y hueso. carne y hueso. Vamos a ver a Ken en carne y hueso y a Barbie en carne y hueso. A mí me encanta Margot Robbie, o sea que ella es la Barbie de la suerte. Así es. Y el Ken es el esposo de Eva Méndez que es un súper actor siempre. Ya te voy a gustar, amigo. Yo soy tu chuleta, yo soy tu chuleta. Por favor, gracias. Sobre todo Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ryan Gosling, súper actor, súper protagonista. Muchacho bonito de la película y el esposo de la latina. Muy buen actor. Muy, muy buen actor. Excelente. Hola, pero esto debe ser una, no sé, ¿cómo es la película? Es que no sé. Bueno, sorpresa porque el estreno es en julio. El estreno es en julio y ellos han... Es en julio y apenas... No, no puede ser. Pero es que... O sea, estos equipos de marketing saben lo que están haciendo y superan a los de las demás películas y son una inspiración para todo lo que... O sea, todas las personas que desarrollan productos audiovisuales. Definitivamente. Ellos comenzaron con el trailer y fotografías de Margot Robbie. Hace como fácil en Navidad. dame un segundito. Voy a poner un poquito el trailer. Por favor. Por favor. There have been dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. Until... Perfecto. Eso fue una locura cuando lo estrenaron. Una locura. Ah, ok. Las niñitas están viendo a una Barbie real. Una Barbie real. Y a esta película le va a ir muy bien porque... Ya va, perdón, Víctor, que de mí con la voz... Perdón, repíteme. ¿Qué? Estás echando broma antes de que... No, que a esta película le va a ir le va a ir muy bien y estos tipos... Este equipo de producción en el mercadeo, mejor dicho, este equipo de marketing digital ha hecho un trabajo... Está haciendo un trabajo impecable y apenas estamos en abril y el estreno de julio. Así que... Y la película como que no es para niños porque estoy viendo que hay como escenas un poquito fuertes, no es como para niños. Vienen a contar la historia de Ken, la que todos sospechamos de Ken. Supuestamente la verdadera historia. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué van a mostrar, pero desde el primer póster se mostró que está interesante. Va a estar interesante... Ajá. Tiene humor adulto. Parece que es para adultos y ya entiendo. Ya entiendo cómo va la cosa. Bueno, está bien. Se ve simpática, pero creo que la voy a esperar a que llegue a las plataformas. Porque me imagino que... No va a ir al cine a verla. ¿No? No va a ir a Cinex a verla. Ah, sí. No va a ir a Cinex. Sí. Oye, pero bueno, pero qué interesante. Me gustaría que proponizáramos un poco en el tema de Barbie y explícame un poco más acerca de esto. Cuéntame qué sabes de la película, por qué todo este movimiento en torno al mercadeo de Barbie, Víctor. No, la verdad es que no tengo detalles acerca de... Demasiados detalles acerca de la película, sino que está protagonizada por Ryan Gosling y por Margot Robin como los principales y que va a contar la historia de esta muñeca que tiene 100 años y de su compañero Ken y que nos vamos a enterar de muchas sorpresas. Se han dicho muchas cosas acerca de ella, pero eso es lo básico. Entonces, lo que sí te prometo es para la semana que viene, para el próximo viernes, le voy a tener un especial de unos cinco minutos especial de Barbie aquí con Sergio para que se ponga al día con Sergio y con Víctor en el viernes. Está bien, entonces vamos a... Y hagamos más detalles acerca de cómo puede ser. Vamos a dejar, porque esta campaña corre, sigue corriendo y yo no me voy a poner a hacerme una foto de Ken. No sé ni cómo hacérmela, no sé si es que tengo que bajar una aplicación, me imagino que sí, que tiene que ver por eso, por ahí. Tiene que entrar a... Se hace con inteligencia virtual, yo estaba ahí, bueno, si usted en Google dice cómo hacer la foto de Barbie, hay un montón, hasta Infobae publicó un tutorial de cómo hacerlo, súper sencillo, gratis, y pueden o tomarse la fotografía con la computadora o con el celular o subir una fotografía previa y además le pueden cambiar el color del fondo con la paleta de colores, o sea, es algo sumamente sencillo, ¿cómo se llama? Se llama... Lo anoté por aquí... Selfie... Selfie... Selfie Generator. Ok. ¿Selfie? Selfie Generator. Se llama... Bueno, pero no... ¿Tú te vas a hacer la tuya de quién? No, no. No, no, no. ¿Por qué no? No me sumo a... ¿Ah? Bueno, de repente... No me sumo a la campaña de Barbie. No, tampoco me sumo a la campaña, pero hablamos de ella. No te imagines. Claro, no. Hay que hablar porque está en todas partes y nosotros hablamos. Pero yo no te imagino el tipo del logo de Barbie así alrededor. No, 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 no. Ni siquiera. ¿Qué disinuando que eres qué? Ah, no. Y menos. Claro. No, pero si me están diciendo que Ken viene así a... Este... Si van a decir la verdad de Ken hay que entonces ver la película a ver cuál es la verdad de Ken, cuál es la historia real de Ken. Hay que estar pendiente de la próxima semana, próximo viernes. Serio, póngase al día. Mira, dicen que... Dicen que también Dua Lipa participa en la película, no sé. Dua Lipa participa en la película. Parece que es un bebé. Una bebé, dice aquí. No sé. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la hija de Barbie? Es una hija o la hermana, no sé qué es lo que es. No sabes. No. Las amigas que son seguramente seguidoras de... O estuvieron Barbie en su infancia me van a decir cómo se llamaba la... No, hija no creo que era. Creo que era raro. Era una chica más pequeña. Dígame el nombre de la hermana, por favor. Por favor, ayúdenos aquí, por favor. Sirena, no. Sirena no. Kiefer, no. Kiefer, no me suena. ¿Qué es Sirena? No. Sirena. Es Kiefer, Es Kiefer. Es Kiefer. Es Kiefer. Es Kiefer. Esa era la hermana o era la hermana. No, yo no sé qué era de Barbie. No tengo ni idea. No sé qué relación tenía con Barbie. De verdad, no tengo ni idea qué relación tenía. Lo que sí sabemos es que el Ken no era el papá de Sirena. No. Mira, dice que Kelly era la hermanita. Yo no sé cuál era Kelly. No sé cuál era Kelly. Pero nosotros no jugábamos a jugar sus muñecas. Mira, Víctor, mira, de otra cosa que yo sé que tú eres fan de Joker y sé que, bueno, por ahí vi que Lady Gaga la había ataviada finalmente porque yo busqué y de repente me apareció a Lady Gaga ataviada como Harley Quinn. Wow, yo creo que esa... A ver, vamos a hablar un poquito de Lady Gaga. esta actriz y cantante, ella ha madurado muchísimo desde que apareció en la escena musical y hoy día me parece que es una de las cantantes más completas que tiene el mundo del espectáculo. y no solamente cantante sino también como actriz. Yo me imagino si este pana Phoenix, Joaquin Phoenix, se lució como The Joker, yo me imagino a Lady Gaga como Harley Quinn porque el personaje de Harley Quinn es como muy alocado y imaginarme a Lady Gaga en ese papel, wow, se la debe traer, ¿no? Seguro y además ella tiene la personalidad perfecta para hacer eso. Ella, yo creo que Lady Gaga bueno, ya entendió desde hace mucho tiempo desde aquella Lady Gaga como decía uno de tus de los miembros de las comunidades de nosotros que cuánto tiempo había pasado desde aquel traje de carne de los MTV cuando se vistió con, o sea, esa personalidad que se veía más inmadura, más, ¿sabes? como tratando de romper los esquemas a esta Lady Gaga que sabe que es qué sé yo que es una estrella al estilo de de Barbara para Streisand de de Liza Minnelli y no estoy exagerando Lady Gaga es una súper estrella y no hay absolutamente ninguna duda con respecto a eso una gran cantante una tipa que también tiene un gran conocimiento acerca de del mercadeo y lo están utilizando muy bien en esta película y tiene esa esa personalidad que puede llevarla a a mostrar que es una loca en una película como como el Joker yo también estoy bien ansioso de ver qué es lo que ha ocurrido se supone que ya terminó por completo la la filmación una una parte de algunas escenas la filmaron aquí en Los Ángeles hay gente que participó en la película y un venezolano que participó como extra en ese film no ha podido es un gran amigo no ha podido hablar con él pero Darlene Jiménez es un es un actor que hace tiempo estaba participando en varias películas y series interesantes y tuvo la oportunidad de estar ahí en la en la grabación aquí en Los Ángeles y el rodaje y bueno por supuesto impresionado ¿no? por por la actuación de Lady Gaga y todo lo que hay a su alrededor Lady Gaga es una una actriz que se ha convertido en un en un gran ícono y seguro seguro nos va a impresionar con con su papel de Harley Quinn aquí en el Joker seguramente bueno mi para Víctor vamos a darles algunas recomendaciones para este fin de semana algunas personas están celebrando o descansando pues en esta Semana Santa hay gente que está digamos libre en estos días mira yo me yo me fui porque alguien aquí la semana pasada dijo oye vean el The Night Agent el agente nocturno que está en Netflix que está en Netflix no la he visto la va a ver el fin de semana pues déjame decirte que me gusta la serie estoy pegado con la serie me gusta ese tiene bastante en suspenso me gusta eso y de esas intríngulis que de hecho a veces uno dice oye de verdad que uno no haya ni en quien confiar no le voy a adelantar más pero está muy chévere voy como por el cuarto capítulo cuarto o quinto capítulo de esta que se llama El Agente Nocturno que está en Netflix yo de verdad se las recomiendo hasta ahora me ha gustado mucho me ha gustado mucho va tiene buena dinámica tiene buenas actuaciones está bien bueno hay algunas cosas que de repente tú dices bueno esto como que se va a venir pero yo las que digo no no esto no se va a venir pero está buena me gusta me gusta la serie me gusta buena recomendación de mi parte bueno y bueno excelente excelente yo me quedo con la recomendación de los de los documentales sí de los documentales de los documentales y por supuesto la película de Super Mario bueno aquí se estrena ya se vi que el fin de semana se estrenó en Venezuela ¿no? la película acerca de Super Mario Bros imagino que todo el mundo iba a verla ya no sé si ya se estrenó en Venezuela de verdad que no no lo sé pero bueno hay varias varias buenas aquí a ver déjenme leerlos de ustedes porque de repente uno habla y nosotros no somos los expertos pero aquí alguien le dice vean Sagrada Familia en Netflix uy a mí esa no me gustó la vi no me gustó me aburrió perdón ¿de qué se trata Sagrada Familia? es una española pero no 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 demasiado no no mejor no digo nada más porque de repente bueno dice alguien aquí estoy viendo mamá ¿quién nos sigue? esa no he visto que hay promoción en Netflix de ella Marcela esa es muy buena yo la vi también este es medio policíaca también invisible esa está en Netflix también ¿no? estoy buscando en Netflix y no me aparece cuál estás buscando bueno no bueno Super Mario se estrenó ayer comentan por aquí entre otras y bueno pendientes mi gente bueno gracias mi panalito como siempre nos debes entonces para el viernes que viene un poquito más de info de Barbie y nos cuentas todo lo que sabes a menos que de aquí al viernes pase otra cosa en este mundo del espectáculo sí sí el viernes también podemos hablar acerca del juicio este en el que participó Leonardo DiCaprio con más detalles acerca de un esquema de estuvo en un juicio como testigo en el que bueno hablaba acerca de de un rapero el miembro de los Fujis llamado Pras Michaels que participó en un esquema de de estafa y eso podemos hablar el próximo viernes también para dar un poco un poco más de detalle y también las reacciones que que han ocurrido en Hollywood con respecto al juicio en el que participó Piper Potts ahora se me acaba de olvidar el nombre de la flaca que era novia de Brad Pitt ayúdenos allí por favor que acaba de participar en el juicio la semana pasada porque supuestamente atropelló a Gwyneth Paltrow y bueno las reacciones que ha que ha causado ese juicio la semana pasada las reacciones que ha causado ese juicio porque bueno Twitter eliminó o suspendió la cuenta del esposo de Hillary Duff porque hizo comentarios con respecto a ella entonces vamos a hablar de lo de Leo DiCaprio también para entrar en el tema de juicio que es algo distinto en el que estamos viendo las estrellas de Hollywood desde hace un tiempo desde Johnny Depp y y su ex luego vino el juicio de Angelina Jolie y Brad Pitt y ahora estos juicios en los que son testigos grandes estrellas de Hollywood y voy a investigar un poco más acerca de Leonardo DiCaprio porque no es primera vez que Leonardo DiCaprio participa como testigo en un juicio de este tipo Leonardo DiCaprio cuando hizo la película The Reverence no, no, no cuando hizo la película bueno una de las filmes que hizo con Brad Pitt no, no sé ¿quién? ¿quién? tengo la mente en blanco señores y se hizo oye ¿cómo se llama esta película? el lobo de Wall Street ok cuando hizo el lobo de Wall Street esa película la hizo la desarrolló una productora y resulta que esa productora eso ocurrió hace fue en los últimos 10 años aproximadamente bueno resulta que la productora estaba tenía dinero estaba lavando dinero del narcotráfico y estuvo involucrada esa productora o sea le pagaron a él con unas obras que era un producto de ese lavado ok o sea que estuvo involucrado y creo que era un Picasso ¿sabes? unos cuadros así importantes una estatuilla de Oscar de un actor no sé si era la de Marlon Brando o una estatuilla de Oscar también se la habían dado como parte de la negociación por participar en el lobo de Wall Street y no sé si estuvo exactamente en el juicio o testificó de alguna manera con respecto a esta empresa productora con la que le había tocado trabajar pero el próximo viernes le voy a decir exactamente el nombre de la productora que fue lo que ocurrió con respecto a esa película porque eso sí no sé sé que había había pasado todos estos hechos pero no tengo los detalles se los voy a ver el próximo viernes y lo de bueno lo que me están preguntando de Barbie cualquier cosa el próximo viernes Víctor nos da la información los ponés al día con Sergio no es al día es el viernes que viene exacto no es el viernes no es el viernes ya saben gracias brother gracias mira hablando del mundo del espectáculo para cerrar fue noticia ayer la salida de Adamari López de Telemundo lo que llama la atención es que bueno ya tenía como 11 años trabajando con Telemundo y se hizo pues muy viral la información ha venido siempre estos canales los canales latinos aquí de Estados Unidos siempre hacen muchos cambios pero pero ver la salida bueno como ocurrió con el caso de María Celeste como ocurrió con el caso de bueno de otras grandes presentadoras y presentadores de estos canales oye me llamó mucho la atención me impactó porque era una y era un y es un ícono es un ícono de Telemundo y sobre todo de las mañanas en Telemundo y ahí por ahí ese como dice por allí ese ese árbol se movió bastante se cayeron mucho y ella permanecía allí hasta que finalmente bueno la la al final al final pues yo me imagino que no daban un acuerdo con ella y ya no está yo también yo no tengo demasiados detalles con respecto a eso me impresionó bastante porque lo último lo último que había visto a Mari es que un actor que no recuerdo su nombre ustedes se nos van a ayudar porque ustedes lo saben todo ella lo estaban entrevistando acerca de cómo besaba a las actrices las novelas y tal y besó a Mari y se metió en un lío con su pareja que luego tuvo que pedir disculpas dijo que que le había ofendido a la pareja con ese beso yo le he preguntado dos cosas tomando aprovechando un comentario a Mari yo le he preguntado dos cosas bueno estos no son actores que tiene el que está explicando eso es lo único que debió haber dicho yo soy un actor y los besos son de mentira eso es mentira un beso falso pero eso fue lo último que escuché y eso eso ocurrió así como en los últimos dos meses yo creo que en este caso el caso de la salida de esta reconocida presentadora de origen portuguesqueño es que ella pues nada es de Luis Fonsi si la que es de Luis Fonsi exactamente pero yo creo que aquí hubo una me imagino no sé yo creo que estos medios de comunicación pues siempre hacen la estructuración me imagino que tienen que ver por algo de presupuesto creo yo yo estoy aquí hablando soquetada por decir algo yo creo que Noel no se hacía si es así o no pero me imagino que habrá algún ha habido algún tipo de no sé de reestructuración y bueno Adamari quizás era una de las más costosas me imagino en Venezuela decíamos movida de mata ha habido una movida de mata en el mundo pero salir de Adamari me parece oye fuerte porque ella era insisto un ícono de este canal bueno igual que María Celeste exacto igual que María Celeste también claro pero bueno nada decisiones que al final uno no no tiene mucho mucho que decir exacto y además no tenemos información porque no se ha hecho pública y tampoco nos interesa tener de hecho de hecho público es un comunicado donde se explica lo que pasó sencillamente no se explica perdón se habla de que bueno que ella fue parte integral de Telemundo y que agradecido con ella y bueno llegó un acuerdo me imagino con el canal así es bueno toda la suerte del mundo Adamari que además es una una gran presentadora y una mujer que merece y además que estuvo luchando contra el cáncer luego se divorció y luego se volvió a divorciar tiene una historia de vida muy bonita de verdad que sí de verdad que sí bueno nada vamos a a despedirnos mi amigo Víctor ya lo saben todo el viernes que viene el próximo viernes y prometo mucha información no vale gracias Víctor aquí más bien me gusta siempre conversar contigo porque los viernes me gusta relajarme y esta conversa pues un poco así más distendida fuerte abrazo brother cuídense mucho y gracias a ti gracias 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 por la oportunidad gracias por conectarte conmigo a las 5 y 30 de la mañana cada día gracias brother feliz weekend nos vemos el próximo viernes si yo quiero cuídense chao Mauro bueno amigas y amigos chao Mauro te dice el pana Víctor arroba Víctor X original